En San Luis por la mañana, yo estaba disfrutando de la abuela en el avión abierta y más tarde está llevándolo a la bautica de batalla Pues sí señora, a mí me llama la abuela Lucero pero yo tengo mucho oficio de abuela y yo no la picaré, no va a faltar ya Ya llevo dos domingos explicándole a la bautica de batalla ya porque no se organiza con los estudios Y doña Lucero dijo, si Dios, si Wendy, ve, Lizbeth ya dijo que no le iba a ayudar Y yo a la bautica